Bueno, aquí tenemos a Anita que quiere mandar saludos a esas lindas personas que le han ayudado hasta este momento y lo hace de esta manera. Saludos a la niña Reina Sánchez. Saludos a Doña Reina Sánchez, que Diosito me la bendiga y me la guarde y siempre me la proteja y muchas bendiciones. Que Diosito me la cuide. Ok, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Saludos.